¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham López, me dicen Bullet, estudio la universidad en licenciatura en diseño gráfico y me gusta el BMX, mi gran inspiración, mi vida, el BMX. Pues si quieren entrarle, pues aquí estamos y si quieren apoyo, aquí estamos, nosotros les enseñamos, poco a poco se van, van subiendo de nivel y pues vamos para arriba, pues jóvenes sí podemos. ¡Gracias!